Y estamos en vivo desde Estudio 7 Vamos a aventarnos corridos, canciones de todo Salud 7 compadre por ahí Composiciones del compa Antonio Dice Nos jalamos con las guitarronas compadre De manitas a manitas, así mucho le llamaban Por apodos el Quintana, en su avión esta volaba Al rancho de San Felipe De los vientos lo miraban Nació de familia humilde, pero osteros no se quedaban Con valor e inteligencia, el negocio se integraba Y en unos poquitos de años Ya muchos lo respetaban Por Parral y Zaragoza, muy tranquilos se paseaban En Chihuahua y Ciudad Juárez con su gente se meneaban Conectando allá al norte Donde goles anotabais Y así va sonando en vivo Para la gente de Parral, Chihuahua, arriba Chihuahua compadre Sáquense los botesones, viejón Tienes kilos de oro blanco, a cada uno le cargaban En Huichita y Albuqueque Tenía gente y descargaban Sus trocas de lo mejor Y una escuadra y una escuadra que portaban Eso se tiñó de rojo El día en que lo levantaban Nomás se encontró en Durango Y de él no se supo nada El dinero da poder Pero también trae envidia Así es Él ya no se supo nada Pero aquí no se te olvida San Felipe aún te espera Y con ansias tu familia Ahí queda ese corridazo en vivo de todo color Desde Estudio 7 Un saludote compa Antonio Ahí estamos al orden